¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Hoy, bueno, hace unos minutitos nada más, hace menos de media hora Las chicas de Twice acaban de subir un video, o mejor dicho, el mismo JYP ha subido un video en Twice Japan Así que es, digamos, un video promocional de este documental que se va a venir, de la película, ¿de acuerdo? Así que han subido BS One, que es una de las canciones que está en el álbum Pero también se ve algunos extractos de este próximo documental, de esta próxima película de las chicas Los detrás de cámara, ¿de acuerdo? Algo con cámaras muy profesionales, el juego de cámara también, buenos ángulos, etc. Está bien, al menos esta partecita que nos están enseñando, es muy interesante, se podría decir Pero sobre todo que se le ve la calidad de video Otra cosa muy importante, es un video muy emotivo para los Wounds, ¿de acuerdo? Quizás para algunas personas vayan a decir, no me gusta mucho Twice Pero con estos videos que están sacando, para conocerlas un poquito más Es de esta forma que te das cuenta de cómo son las chicas Al menos este trocito de video te vas a dar cuenta de lo que están siendo humildes ¿De acuerdo? Hemos visto también algunos idols que no lo son Pero al menos en el caso de Twice Parece, nos da a entender de que todas las chicas están trabajando duro Algunas personas dirán, pero Tito, por favor, que ya dejen de sacar más comba Que las chicas quieren descansar Oye, ya lo dije muchas veces Las chicas han soñado con esto Y si tú eres fanático, deberías saberlo Deberías saberlo obviamente, ¿no? Y tendrías que entender de que si a ti te gusta algo Si a ti te gusta bailar, si te gusta cantar, si te gusta producir canciones Obviamente, esto jamás te va a cansar Llegará el momento que te agotas, sí Pero, si es Aman, lo que están haciendo ahora Hay que apoyarlas, así de simple No es que JYP les esté tirando el látigo Pero, en fin, vamos ya a reaccionar a este nuevo videíto Que sinceramente, a mí me ha gustado Pero voy a volver a reaccionarlo, ¿de acuerdo? A mí me ha gustado algunas cositas muy interesantes de las chicas de Twice Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Querida audiencia del equipo Voy a bajar el volumen para evitar el copy Ahí tenemos a Nayeon Ahí está, JYP con las chicas de Twice Tenemos a Jeon Jeon Genial Tenemos aquí también a Momo Sacará de esos ojos también gigantescos Ah, tenemos a Sana la que te embaraza Muy bien Ahí está, Jihyo La líder Jihyo, que creo que así también le dices A ver, ¡Mira! La sensual Mina De verdad, muy simpática La Hyun Ok Están completas las chicas Bueno, faltan, faltan, faltan Chaion Vamos a Sui Con cara asustada Porque obviamente es la menor Y tiene bastantes nervios Y bueno, falta alguien importante Que son Los Wands Wands Los Wands Muy bien Be as Wands Una canción Me parece que es dedicada A sus fanáticos, ¿no? Yo no soy fanático No estoy muy enterado Ustedes me dirán Pero obviamente La canción es totalmente Balada Sentimental Te hará llorar No lo sé Otito Mola Pero A mí me está gustando Muy bien Aquí vemos Muchas etapas De las chicas de Twice Según este video Es después de ya Más de un año Se podría decir Que Twice Está cumpliendo En su carrera En Japón ¿De acuerdo? Y se está yendo Muy bien Comenzaron con Signal Luego Titi Bueno Y tienen otras canciones más Como Candy Pop Brandy Girl Bulldozer Que fue el último Ahora esta Be as Wands Ojalá que les vaya muy bien De verdad Titi Wow Titi ahí arriba Tan risa En serio Sana está llorando Sana es la que te embaraza Te juro que Parecía que Chaion Era Momo Por los ojos Era muy parecida Sinceramente B S1 B De B S1 Dice A ver Ajá Muy bien Más que nada En esta En este video O este Entre comillas Pequeño documental Yo lo veo más como Una promoción Video promocional De lo que se vaya a venir Que es el verdadero Documental O película ¿De acuerdo? Pero bueno En fin Se ven los detrás de cámaras Sus momentos Especiales ¿No? Ahí está pues En Candy Pop En el video En el video Solo En el video No lo voy a ir Más que nada O sea Especialmente Que lo voy a ir En el video De lo que se vaya un poquito el toque humano no ya no es tanto estar en el escenario y hablar con los fans no es simplemente mostrarse ellas como son practicando jugando etcétera conversando interactuando entre ellas como son verdaderamente algunas personas quizás recién están comenzando a a conocer a twice no pero bueno a mí pues lo personal a mí me gustaría que drink a ser mi grupo favorito sacar a un vídeo así no ellas tienen por lo menos varios vídeos detrás de cámara hablando con los fans recuerdo pero bueno ahora les faltaría un documental también no hacerle más más canciones más rápido más rápido que sean las cosas aquí es cuando presentaron a brand new girl también la última bueno una de las canciones que más me gustó la mi favorita en las canciones japonesas de twice no a ver candy candy boom que no sé que no quiere su candy boom por dios a ver y ahí concluye me parece este digamos este vídeo para mí vídeo promocional de lo que se vaya a venir más adelante excelente muy bonito muy sentimental de las chicas de twice sinceramente algo muy interesante que las chicas están mostrando ya otra otra imagen de ellas pero bueno querida audiencia de kpop muy muy pero muy interesante este videíto y sinceramente querida audiencia no sé si ya lo habrán visto ustedes si ya 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 comenzaron a llorar seguramente algunos no lo sé pero bueno aquí hay algo muy importante twice hay que dejar algo en claro no no es que a las chicas se les esté exigiendo que saquen nuevas canciones no es que ellas están digamos ellas mismas están dispuestas a sacar más canciones o sea a bailar o creo que es inclusive creo que se están atreviendo también a escribir las canciones no lo sé me gustaría que ustedes nos digan los ones obviamente que me lo comenten pero sería muy muy interesante otra cosa es que ya han hecho ya subió un vídeo anterior donde ya se están diciendo o bueno donde ya se están sacando un nuevo paso que nadie ha visto solamente ha sido sana y nayon ha sacado este nuevo paso y bueno aquí vemos aquí vemos que las chicas disfrutan incluso sacar ese nuevo paso que llama la atención a sus fanáticos y que les gustan los fanáticos que estas chicas no paren de sacar canciones ya les dije si ellas paran lamentablemente en el mundo del kpop donde todo se está haciendo rápido de acuerdo todo se está haciendo rápido para que haya constancia y no se olvide del grupo porque si hay personas que se olviden de los grupos tienen que hacerlo tienen que hacerlo así y ellas les encanta así que querida audiencia del kpop no sé si te está gustando este vídeo si te gustó el vídeo en realidad a mí me encantó es otra cara de las chicas de twice así que un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo mi estimada y querida audiencia nos vemos descarga es mí para disfrutar todo el contenido de kpop y ganar artículos originales de tus artistas favoritos así que cuantos puntitos se llevó nuestro estimado no olvides seguirme en es mí ya que los más activos en mis directos entrarán a un fabuloso sorteo especial únete a esta linda comunidad de kpop si te gustó este vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus chingos si amas el kpop suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos un enorme abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos y y y y y y y y y